Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio de MMM Televisión, les saludo con gusto en este miércoles 12 de agosto Y bueno, en Oaxaca celebramos todo, celebramos al árbol del tule Tenemos un día del aluminiero, tenemos un día del vidriero, tenemos un día del carpintero Y por supuesto, como aquí celebramos todo, hoy estamos celebrando el día del taxista Ya hay movilizaciones, hay calendas, hay marchas, hay desfile de conductores de este transporte público en la ciudad de Oaxaca Precisamente ya con miras a agasajar a quienes se dedican a esta actividad, al taxismo Así que si usted tiene que salir al centro de la ciudad, pues tome sus precauciones Porque ya por ahí se reportan algunos cierres de calles, de carreteras también Algunos taxistas están concentrados ya en iglesias importantes del primer cuadro de la ciudad Auditorio, esto es Espacio Ciudadano y transmitimos a través del canal 152 de Cable Este es un espacio destinado especialmente a usted para atender situaciones que muchas de las ocasiones Pues las autoridades no tienen la oportunidad de conocerlas Si usted tiene algún problema en su colonia, en su barrio, en su municipio Le sugiero que se ponga en contacto con nosotros Trataremos de hacer enlace entre usted y las autoridades encargadas de atender precisamente estos temas ¿Y cómo se puede usted poner en comunicación con Espacio Ciudadano? Pues muy fácil Hay una línea telefónica, la línea directa en el estudio 205-6300 También puede hacerlo a través del siguiente número Y esta línea está destinada para atender mensajes de texto Es el 951-172-5797 Y por si fuera poco, tenemos también cuentas en las redes sociales Que están debidamente administradas, atendiendo todas las inquietudes que usted tenga Y todas las sugerencias que nos haga llegar estas redes sociales Hay una cuenta en Twitter, hay una cuenta en Facebook Las puede encontrar usted fácilmente MVM Televisión es el enlace y punto de comunicación entre usted y nosotros Y bueno, auditorio, hace algunos programas tuvimos aquí a un par de jovencitas Un par de oaxaqueñas muy preocupadas por una situación que están atravesando Resulta, le pongo un antecedente rápidamente para poder abordar el tema Estas jóvenes ingresaron a una fuente de trabajo Estuvieron laborando durante algunos meses Se encontraron con una situación que pues no les favoreció Y que se fue complicando conforme avanzaba el tiempo Nos comentaban nuestras dos invitadas Que fueron despedidas injustificadamente de esta empresa A la que ellas identifican como ABC Mobbing Indican que no se les pagaron sus finiquitos Tampoco el salario que devengaron como resultado de una quincena de trabajo Esto las lleva a presentar una queja ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Se da este procedimiento y bueno, a ella le sorprende sobremanera Cuando se enteran que la empresa a la cual demandan laboralmente Pues presenta una denuncia de carácter penal en contra de ellas Primeramente por el delito de fraude Y posteriormente se reclasifica por abuso de confianza Esta demanda no procede Y bueno, ellas continuaron su vida normalmente Al paso de unos meses Una de estas jóvenes transita sobre la calle de la Colonia Reforma Y bueno, la intercepta un grupo de policías La someten a revisión Le piden que se identifique Y después de esto la trasladan a la Procuraduría de Justicia del Estado Ahí le informan que está detenida Acusada del delito de intento de homicidio Delito que presuntamente cometió junto con sus otras dos compañeras En contra de uno de los propietarios de esta empresa ABC Mobbing Esta joven fue internada en el penal de Tanibet Logra el beneficio de la libertad bajo confianza Y bueno, en este momento se encuentra bajo los efectos de la libertad provisional Tiene que estar pendiente del procedimiento penal que se ventila en su contra Las otras dos jóvenes pues alcanzaron el beneficio del auto de libertad Y esta situación trae para ellas una preocupación muy grande Porque según nos exponían en el programa pasado Temen que esta empresa ABC Mobbing Continúe con algunas acciones que puedan perjudicarnos Hoy vamos a estar hablando de este tema Tenemos a la contraparte, a la otra cara de la moneda Al licenciado Javier Jacob Jiménez, abogado Y también viene como representante de esta empresa Que ha sido denunciada por estas dos jóvenes ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el otro punto de vista como medio de comunicación? Tenemos esta obligación de darle a conocer a usted las dos posturas Para que usted saque sus propias conclusiones en torno al tema Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Javier Jacob Jiménez, abogado Licenciado, muy buenos días Un gusto saludarlo en Espacio Ciudadano Agradezco la oportunidad de estar aquí presente Y también para aclarar ciertas circunstancias Respecto de las declaraciones vertidas en días anteriores En el programa Espacio Ciudadano Pero te quiero aclarar una cuestión muy importante Yo no represento a la empresa ABC Mobbing En primer término, no existe esa empresa ABC Mobbing Por lo tanto, ahora, en cuanto al supuesto despido injustificado Esas personas que responden a los nombres de Abriana Audelo, García, Cindia Viridiana, Hernández Cruz, Penanid, Yanahuit, Aguirre Palacio Personas que dicen que por despido injustificado Ahora resultan que son denunciadas penalmente por esa empresa Cosa que es totalmente absurdo Porque en primer término, el señor Jesús Jaime Jiménez Ortega Que es mi hermano Denunció penalmente a esas personas por el delito de lesiones Que es meramente personal No pienso exponer con detalles los hechos que ocurrieron en relación a ese delito ¿Por qué? Porque está en su curso el proceso penal En la cual, este, sigue, ahora sí que se distró el auto de formar prisión Y se está, se turnó, digamos, en la apelación que interpusieron en contra del auto de formar prisión Por parte de ellas Se supone que tienen su abogado litigante Y tienen que seguir su curso legal Para que se siga, digamos, resolviendo esa cuestión Están en su derecho de hacerlo valer Entonces, al interponer el recurso de apelación Esas personas se supone que tienen conocimiento de esa circunstancia Y en segunda instancia, decir Lo otorgan ante la sala penal correspondiente Para conocer del presente recurso de apelación Por esa razón, que están muy molestas esas personas Porque ahora resulta que fueron despedidas injustificadamente Por el señor Jesús Jaime Jiménez Ortega Entonces, este, por otro lado También las supuestas amenazas que, que dice Que le hicieron a ellos por parte del señor Javier Gerardo Jiménez Ortega Que también trae confusión Porque tanto su servidor como él Llevamos los nombres de Javier Jiménez Ortega Entonces, aquí está afectando un poco mi imagen Porque ahora resulta que esas personas Bregonan a los cuatro vientos De que nosotros tenemos cierta amistad Tenemos cierta influencia con el Procurador General de Justicia Cosas que es totalmente falso Totalmente falso A mí me sorprende esa actitud ¿Por qué? Porque en primer término Aquí es un asunto meramente penal No es una cuestión laboral Es un asunto meramente penal y personal Entre esas y el señor Jesús Jaime Jiménez Ortega Cosa que yo no puedo informar con más detalles en relación a este tema A ver, vamos por partes, abogado ¿ABC Moving existe? No, no existe ABC Moving No existe No existe ¿Grupo Escala existe? Tampoco existe No existe Jesús Jaime Jiménez Ortega y Javier Jiménez Ortega son personas que sí existen Son personas físicas Son gente que se han dedicado a trabajar, realizan actividades comerciales Bien Y Javier Jacob Jiménez Ortega es hermano de Jesús y de Javier Así es, soy yo abogado litigando y precisamente en algunas ocasiones apoyo yo a mis hermanos en el aspecto legal Bien, indudablemente tenemos que abordar el tema de carácter laboral porque es de aquí de donde surge y de donde despunta esta situación que nos vinieron a exponer estas dos jovencitas, ¿verdad? Sí, claro Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿le parece bien abogado? Este es muy breve auditorio, estamos en Espacio Ciudadano Transmitiendo a través del canal 152 de Cable Tenemos, por supuesto, interés de atender todas las quejas, todas las sugerencias, todas las propuestas que usted nos haga como auditorio Y para eso le dejamos un número telefónico, el 205-6300 Vamos y regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!